Estoy en la zona, en el centro, en la zona más núcleo de este bloqueo que hubo en nuestro hogar 3. Miren, el barrio ya empieza a salir, la gente de sus casas, empieza a morir. Yo les voy a contar porque nuestro hogar 3 es increíble como barrio. Tiene un montón de cuestiones que lo hacen distinto y le pedí a ella que deje las bolsas un segundo porque... Vení, acompáñame. Vení, ¿de dónde fuiste a hacer las compras? Al centro, Mercado Norte. ¿Con las 3 bolsas estas te venís en Mercado Norte? Sí. Al activo, obviamente. En colectivo, así es. ¿En colectivo te deja 3, 4 cuadras, verdad? Sí, en la primera, digo, en la avenida principal. ¿Por qué vas al Mercado Norte? Porque tengo el tarjeta alimentaria que acá casi no reciben y otras cosas, de paso traigo carne. Todo lo que me hace falta, claro, también para ver toda la cuestión de precios. Bueno, ¿cómo fue pasar estos días de encierro? Después todo bien, pero un poco aburrido. Siempre obedeciendo todo lo que nos iba diciendo. Un poco asustado, sí. ¿Habrá más aliviados que saben que no dieron negativo a los casos? Sí, más aliviados y más tranquilos. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Florencia. Bueno, Florencia, un gusto, gracias. Y queremos saber que Florencia se viene del Mercado Norte. Porque muchas veces nosotros vemos la foto del Mercado Norte, de la gente que sale con las bolsas. Te voy a decir, ¿para qué van al Mercado Norte? Y van porque es más barato, maestro. Se cruzan toda la ciudad porque es más barato. Esta mujer acaba de tomar un colectivo que le demoró 40, 50 minutos, más la espera, más el trastorno de que no se te iba a cortar una manijita de las bolsas, para venir a la punta de la nada, que es nuestro hogar 3, que es un barrio que si no fuera por su gente, no sé qué sería. Sería muy parecido al descampado que está más allá, donde está Florencia. Juan, vos sos presidente del centro vecinal. Bueno, contanos básicamente qué vuelve a la normalidad y cómo es la vida ahora acá. Bueno, vuelve a toda la normalidad, como vos estabas viendo recién que estabas cronicando, la gente que vuelve a hacer sus compras normales para tratar de abastecerse en los distintos negocios. Fíjate que es toda gente de trabajo, son toda la mayoría extranjeros, gente muy trabajadora. Ahora, lo que es la parte de construcción, como así también los negocios, todo tiene su verdularía, su negocio, su almacén, para poder vivir, ¿no es cierto?, en este sector. Todo lo que es el dispositivo de seguridad que usa, se retiró. Exactamente, anoche leciendo a los cero horas, yo me hice presente a la plaza principal, en cual se levantan, ¿no es cierto?, se levantan todos los coordenadores de sanitario de las once manzanas, se levanta el búnker de las casillas de sanidad que estaban instaladas ahí, a las dos y media no quedó nadie. La situación de las familias del caso del nene, ¿cómo está?, ¿no están acá en el barrio?, ¿es cierto que han recibido algunas amenazas? Sí, bien, vale destacar eso, yo lo hice el juicio de público conocimiento. La sanidad tiene contacto ahorita conmigo, ella tiene preocupación, porque recibe vía WhatsApp, no sé, otro mensaje, y algunos llaman diciendo que no agradece al barrio, porque ella está contaminada, de cierta forma la discrimina en dólares. Ella está ahora en un palaje en Altagracia, en unas cabañas, cumpliendo la cuarentena que corresponde, ¿no es cierto?, con sus hijos, y a posteriori tendrá que volar a su misil. Sería lo lógico y natural. Sería lo normal, ¿no es cierto?, como para todos. Yo te quiero aclarar algo que está muy bueno, porque la gente no entienda, ¿no? Creo que esto no puede haber pasado cualquiera, en cualquier otro barrio. Nos tocó a nosotros, en buena suerte, en mala suerte, como quieran llamarlo. Pero no tienen por qué discriminar a la gente de acá, de este barrio, de este sector, ¿no? Demasiado, demasiado gracias, Juan. Es mucho lo que pasa en nuestro barrio. Nuestro barrio está estigmatizado, porque acá viven muchos bolivianos. A todos esos genios que critican a los bolivianos y a los peruanos, yo les quiero mostrar las casas de los bolivianos y los peruanos. Quiero mostrarles el trabajo que pone esta gente. La mayoría de estas personas trabajan en la construcción. Y como hace 50 días, 40 días, más de un mes, que la construcción está parada y no hay trabajo, se están arreglando entre ellos. Por eso van a ver ustedes, por ejemplo, a familias completas que están trabajando, haciendo un arreglo, haciendo un detalle. Los camiones de los corralones que se están dando una mano. He visto pasar, como esta mezcladora que está acá, no sé, como tres o cuatro por la calle. Predi. Que van y un primo va y le da una mano al otro. Sí, Fabi. Está muy bien. Tenemos que aceptar a nuestros queridos, en este sentido, personas de otras nacionalidades que quieran habitar el sur argentino, como lo dice la propia Constitución Argentina, el preámbulo de la Constitución Argentina. Como los aceptamos a los peruanos y a los bolivianos, también tendríamos que trasladarle, en ese sentido, la aceptación que tienen que tener por esta familia. A mí me generó mucha preocupación el hecho de que esté recibiendo amenazas la familia, porque estamos replicando lo que tanto denostamos con los agentes de la salud, ¿no? En los primeros días los aplaudíamos y después, cuando volvían a su departamento, a su casa, resulta que se encontraban con los carteles pidiendo que se vayan de ese lugar. ¿Esta familia va a tener que vivir lo mismo? ¿No va a poder volver a nuestro hogar tres precisamente porque ellos fueron portadores del virus? Uno fue portador del virus, ¿no? Acá, los que se han tomado todas las medidas de seguridad para que eso no pase, o sea, para que no exista una amenaza. Por ejemplo, hubo una... Nosotros hemos visto uno de los mensajes que directamente le dicen, Boliviana DM, no vuelvas al barrio porque te vamos a quemar la casa. Es una locura. Y también hay que ver si esas expresiones surgen de acá del mismo barrio, si vienen de afuera. Hay mucho miedo, mucha paranoia. Y también hay una cuestión que quería mostrarle, Fabi, es que en esta calle que termina ahí... ¿Qué calle es esta, maestro? Manzana 78. Manzana 78, donde están los niños allá jugando. Aquel otro día yo le hice una nota al intendente allá en la esquina. Yo me acuerdo la cara de Yarjora cuando veía que esto es Córdoba. Y acá un vecino me decía hace un rato, estamos preocupados porque durante una semana tuvimos médico, policía, seguridad a la noche porque bajaron los hechos delictivos. Un hombre me dijo, yo pude dormir durante una semana. Claro, ahora se acabó el problema y se acabó la seguridad. Pero claro, a eso, estas son las curiosidades... Disculpen si me acomodo ahora, hijo. Las curiosidades de esta situación tan rara, donde por un caso se aislaron nueve cuadras, está bien. Todo el COE está conforme con la medida que se tomó. Afortunadamente los casos después dieron negativo y solamente fue un niño de tres años, que ya está bien. Pero el tema es que acá la gente sintió durante una semana que el Estado vino porque tenían coronavirus. Claro, alguien los veía. Esa es la pregunta que me deja a mí. Esta situación, este paisaje, donde hoy por suerte la gente ha vuelto a trabajar en sus cositas, en las cosas que están haciendo los arreglos de las casas, etc.